Yo, 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 yo Resistencia al bacteriano Que no haya abuso de antibióticos Yo, yo, no automedicación Yo, yo, yo Resistencia al bacteriano Resistencia al bacteriano Esto es hoy y no mañana Enfermedades sencillas Tomaremos mejorana Resistencia al bacteriano Que no haya abuso de antibióticos Yo, 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 no automedicación Yo, 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 yo Resistencia al bacteriano Fabricante Farmacéutico Haz un buen medicamento Y la salud y la vida Tendrán lógico sustento Resistencia al bacteriano Y la salud y la vida Doctor, dame un antibiótico Solo si me hace falta Mamá, busca que yo tome Solo la ración exacta Resistencia al bacteriano Resistencia al bacteriano Solo la reacción exacta Resistencia, bacteria, no Busquemos armonía en el planeta Respeto con los seres diminutos Resistencia, bacteria, no Que no haya abuso de antibióticos Yo, no automedicación Yo, yo Cuidado estás provocando bacterias Otra resistente Ellas pueden defenderse Ellas pueden transformarse Y de forma peligrosa Pueden querer expresarse Cuidado estás provocando bacterias Otra resistente El proceso curativo ha de hacerse con cuidado Un sistema equilibrado Guarda seres amistosos Cuidado estás provocando bacterias Otra resistente Sin prescripción Tú di que no, que no, no A la automedicación Cuidado estás provocando bacterias Otra resistente Para la gripe no te sirve el antibiótico Se utiliza cuando sea necesario Cuidado estás provocando bacterias Otra resistente Hacia una relación respetuosa Con los seres diminutos de la tierra Cuidado estás provocando bacterias Otra resistente Para una vida en armonía Con todos los seres del planeta